¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás sin ti Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te escucharé Mi amor, mi amor ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cómo te extraño mi amor? A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a confecer Hay amor, mi amor ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cuánto tienes que volver a mí? Hay dolor, es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón